Hay complejidades en Centroamérica y en general en América Latina. En el caso particular, en Costa Rica, tuvimos una tasa de homicidios que estuvo subiendo y fue preocupación. Logramos este año que cerró revertir esa tendencia. Desde el 2012 venía subiendo la tasa de homicidios y este año que cerró la logramos bajar. Estaba llegando a 12 homicidios por cada 100 mil habitantes y logramos reducir eso a 11 puntos algo. Entonces eso es algo positivo. Lo central que está acá, en mucha de la inseguridad, tiene que ver con la desigualdad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Y otros fenómenos como el narcotráfico. Cosas interesantes. Lo que se logró en la reducción tuvo que ver mucho con acción operativa, usando datos y estadísticas y ciencia de datos de la policía. Y de una forma preventiva. Lo importante que se logró fue, por ejemplo, confiscando armas ilegales. Y eso fue uno de los principales motores para esa reducción. Ahora, esta ciencia de datos y la georreferenciación es importantísima, ya no solo para el tema de seguridad, sino para combatir la desigualdad. Cuando vemos en los mapas, las principales ubicaciones donde se dan los crímenes o homicidios o cierto tipo de actividades, territorialmente son zonas muy específicas. Donde se puede trabajar con una política social integral, ya no solo represiva, sino de oportunidades. Y trabajar en el espacio específico, que tiene que ver, como lo han hecho exitosamente, países en materia de recreación, cultura, deporte, prevención de drogas, prevención de adicciones, oportunidades para jóvenes y para mujeres, generación de empleo. Eso yo veo como un derrotero muy esperanzador. Medellín ha tenido algunas experiencias muy positivas en eso y ha logrado revertir indicadores. Y creo que eso lo tenemos que trasladar regionalmente y entender que este no es un problema nacional. Es un problema que nos tiene que doler como región. Y traer a la ecuación la cooperación. Cooperación. Es una palabra que no estamos diciendo suficiente en este tiempo. Cooperar para resolver esos problemas. Pero yo veo que hay posibilidad de hacerlo. Gracias.